Y suena, y me lo dice, así. Sé que no tendrás y a mí renunciarás. Y suena. Sé que no tendrás y solo quedaré. Y la voz romántica, Eddie Franz. Sí. Clásicos. Clásicos por siempre. Sí. Sé que no tendrás y a ti renunciarás. Sé que no tendrás y solo quedaré. Y entonces pediré que vuelvas otra vez a mí. Y por mi amor. Clásicos, clásicos. Sé que no tendrás y solo quedaré. Eddie Franz. Una falsedad y un día me alejó. Y no te temeré. Que vuelvas otra vez a mí. Y por mi amor. Clásicos, clásicos, clásicos. Recuerda bien, este amor, no te temeré. Dímelo. Dímelo. Un día lleno de llanto. Y la batería. Y la verdad que no me hiciste para mí. Nuestro querido fue él. Un sueño nuevo y nada más. Dijo. Dijo. Y la razón y son los bajos. Cristian. 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 Fede regla. Señor director musical. Para todos ustedes. Invitamos y invitamos a toda la gente. A bailar con nosotros esta noche. Tan especial y que le hace mal. ¡Baila! Deje todo detrás Solo te daré Una falseta Que pida de amor Yo te pediré Que vuelvas otra vez A ti Y por mi amor Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Recuerda bien Este amor Por mí Un día lleno de canto Y la verdad Que tú fuiste Para mí Un sueño hermoso Y nada más Que ya pasó Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Alguien me lo dice Me lo cantan Así, así Porque recordar Es volver a vivir ¡Suena! Sin llorar Sin llorar Pero sin llorar Sin llorar El tiempo El tiempo no pudo borrar Y este amor Que estás loco Por tu alma Y bajo el sol ¡Ay, abrázame! Ven, abrázame Ven, abrázame No sabes cuánto me estallé No sabes cuánto me estallé ¡Ay, abrázame! 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 Guás y go, guás y go Pronto quiero ya vivir Si no te das triste hoy Y seguiré mi vida Sin complicación No era tu problema i Esto no vas Como lo bailan, como lo gozan con el cubo conjunto en vivo, totalmente en vivo Clásicos! Clásicos! Dime no! Hay tantos bastantes yo y yo Porque así lo deseamos, no importa que diga la gente, si no lo quiero es felicidad. Y de tu amor, y de mi amor, quiero que desde hoy, el sol ya te apagará, y la vida soñando, y algún día tú volverás a llamar esta soledad, y que si es el que amaré. Por la fuerza de hoy, por la fuerza de hoy, por la fuerza de hoy, clásicos, clásicos, 1980, 90. Fé, yo quisiera, la vida, para no vivir. Fé, estás tú, tu impana canción, que en mi ocho de hoy, no imagina a mí. Fé, yo quisiera, tú y la vida, para no vivir, y que se puede. Con el verano llegaste tú, en un otoño te vas, te vas Con el verano llegaste tú, en un otoño te vas, te vas Ven, me estás llenando tu cariño, con el pasado dos años ¿Dónde están tantas tomesas? ¿Dónde, dónde? Claro, yo lo estoy viviendo Ven, me está triste la ternura, en un otoño llegará Ven, me está triste la ternura, en un otoño te vas, te vas Con el verano llegaste tú, en un otoño te vas, te vas Oye, oye, muchas gracias ¿Dónde está la familia Condori y la familia Quispe? Esta noche tan presentes, en el enlace matrimonial de Santiago y Karen Oye, qué bonito, qué bonito, cómo le estamos pasando, cómo le estamos gozando ¿Y dónde están las chelitas? Se viene, se viene la cumbia poderosa ¿Qué te va a gustar? ¿Qué te va a encantar? Dímelo maestro, suena y dice Dímelo maestro, suena y dice ¿Cuándo seguimos gozando con el combo? Con el combo, el combo perfecto No es el pasito 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 Porque es un golpe borracho y lloro por ella Es la única mujer a quien te viste Por ella, por ella Que me dejó de ser Todo yo la conocí Por eso que te he decidido Como ese tipo que necesito Es la única mujer a quien te viste Por ella, por ella Por ella, por ella Yo quiero beber, por no recorrerá Esa fue traición, que pienso soñar Traigan más certeza, que quiero tomar Traigan más picor, que quiero olvidar ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse todos! Bandito licor, quitame la vida No tengo sufrir, oh mal amor Yo ni mi cariño, yo soy mi chiquita Hola, yo les he pastado, con su cruel tradición Cumbia, cumbia, cumbos sabor Quítame la vida Quítamela Sensual Y ese pasito Sensual Y otro pasito Sensual Mévete, mévete Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para adelante Pasito para atrás Te doy, te doy para atrás Hasta me suelte Y ya te ha abandonado Hasta ella mata Se ha ido conmigo Con ocho, con ocho No sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito, triste y amarrado No sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito, triste y amarrado Dímelo Ahora estoy tomada Por mi mala suerte Que nadie se cruce En el camino Ahora estoy tomada Por mi mala suerte Que nadie se cruce En el camino Y ese pasito Y otro pasito Sensual Y ese pasito Sí Mévete, mévete Es como Pasito para adelante 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 Te doy, te doy para atrás Seguimos bailando Seguimos gozando Con el combo Con el combo El combo perfecto Mi chica es hermosa y bonita Me dice que quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita Me dice que te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo También la quiero y la amo Es la flor de mi mamita Vestida de dulce y encantó Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Mi amor, mi amor, mi amor Así Así Mueve tu boleta Vista, rica Se les apoyera Que está bonita Por ti llegó Llegó, llegó, llegó Llegó El combo perfecto Por ella Solo 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 por ella ¡Bailador! ¡Oye, oye! ¡Dímelo! ¡Fueba a ser! ¡Fueba a ser! ¡Fueba a ser! ¡Fueba a ser todos! ¡Y tú tú la palma arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Fueba a ser! ¡Fueba a ser! ¡Fueba a ser! ¡Fueba a ser tu sabor! Hace una semana les quiero hablar algo que siento dentro de mi pecho ¿cómo puede decirte lo antes? tu venido tu rechazo al miedo Me enamoraba de ti Si tú quisieras ser mi enamorada Yo te prometo amor, amor, amor Me enamoraba de ti Si tú quisieras ser mi enamorada Yo te prometo amor, 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 amor Solo a ti Te prometo amor, 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 Tu papi, tu papi, el combo Tu papi, tu papi, el combo Si, si, si Mueve la cabecita, si Mueve la cabecita, si Mueve la cabecita, si Muévete, muévete Bendirosa, bendirosa Ya lo he visto yo Eddie Rock Bendirosa, bendirosa Un brazo de otro amor La vueltita, la vueltita Bendirosa, bendirosa Para que quiero tu amor Bendirosa, bendirosa En brazos todo como tú El domingo El domingo, el domingo Eddie Rock Te vi en brazos de los dos Otra vez El domingo El domingo Tú estabas con otro amor No Cumpla, cumpla Un gozador Ven a bailar Ven a gozar El Domingo, el Domingo El Domingo mi amor Te pide en rasgos del otro El Domingo Tú estabas con otro amor Senna Dios te lloró ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Sin parar! ¡Saltando! 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 Se baila, Se góycha, se góycha ¡Así...! ¡Así, así, así! Se baila, Se góycha, se góycha ¡Así, así, así! Pasas y guías, pasas y guías PES, PES Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elizabeth, Sofía María Lleviando rica, rosa y estera Tantas chiquillas que yo he tenido Mientras yo vivo, cuantas vendrán Saltando, saltando, saltando Se baila, se baila, así Se goza, se goza, se goza, así Tantas chiquillas, tantas chiquillas Tantas chiquillas Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elizabeth, Sofía María Lleviando rica, rosa y estera Tantas chiquillas que yo he tenido Mientras yo vivo, cuantas vendrán Tantas chiquillas, cuantas chiquillas Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elisabeth, un sopía maría, ella con rica, no soy externa Y a ellas que yo he tenido, mientras yo iba, ¿cuántas verás? ¡Saltando! 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 ¡Así, así, así! ¡Canta chiquilla! ¡Canta chiquilla! ¡Uey! 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 ¡Qué rico! ¡Oye, oye! Y la pregunta es, la pregunta de la noche Estamos, estamos cansados Un poquito que sea Pero ahí, falta chela, falta chela Oye, oye, salud, salud esta noche Oye, falta chela ¿Dónde están los solteros esta noche? Los casados, ay, mirá, un soltero, un pecador ahí ¡Eso! Dime, 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 mi amor Dime, 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 mi amor Mi amor Esto es el combo perfecto, totalmente en vivo ¡Díselo, maestro! ¡Eso! 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 ¡Oye, oye! ¡Vacilona! ¡Uno! ¡Dos, tres, arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Oye, oye! ¡Vacilona! Tengo una chica vacilona ¡Ey! Siempre se dice a la moda Oye, chica Oye, oye ¡Vacilona! Los bonitos cuando ven al baile Su mirada siempre me provoca Oye, chica Oye, cholita ¡Vacilona! Dímelo, mi amor Oye, chica vacilona Te haremos el amor Dos y dos me enloquecen Yo te amo feliz Oye, chica Vacilona Te haremos el amor Dos y dos me enloquecen Yo te amo feliz Totalmente en vivo El cumbo El cumbo El cumbo perfecto Venga, bailar Venga, goza Tengo vacilona Y las palmas, las palmas arriba Y las palmas, las palmas arriba Y las palmas, las palmas arriba Suena que suene Suena que suene Dímelo, maestro Díselo Un, dos, tres Tres, dos, uno El cumbo Un, dos, uno Un, dos, tres Un, dos, tres Tres, dos, uno El cumbo Un, dos, uno Y a usted Y dice A usted Yo la quiero A usted Marujita Mar A usted Yo la quiero A usted Marujita Mar Cumbia 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 Yo la quiero Marujita Mar Oye, Chualdita La quiero y la amo Dímelo Y a usted Yo la quiero A usted Marujita Mar A usted Yo la quiero A usted Marujita Mar Cumbia Cumbia Yo la quiero Dímelo 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 Seguimos bailando Seguimos gozando Con El cumbo Con El cumbo El cumbo Perfecto Báilalo Gózalo Vábanse 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 Chol Vábanse 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 Lo hace todo, con las palmas arriba, y las palmas son andoje Con las palmas arriba, suena con su amor Y es el pasito sensual, y otro pasito sensual Y es el pasito sensual, en la voz romántica Me dices que te va, voy a seguir tu camino No te puedo rogar más, hay que seguir a ti Me alito enamorar, cuando juntos convivimos Ahora que te alijaste, quisieras de mi vida Sufriré, lloraré, recordarme de ti Pagaré ese dolor, porque yo me enamoré Yo sufriré, lloraré, recordarme de ti Pagaré ese dolor, porque yo me enamoré Yo sufriré, lloraré, recordarme de ti Pagaré ese dolor, porque yo me enamoré Cumbia, cumbia, cumbia con sabor Con las palmas arriba, y las palmas son andoje Que me bailando, que me enamoré Que me enamoré, que me enamoré Que me enamoré, que me enamoré Perdón, 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 perdón Vas a llorar Cumbia, cumbia Que no sabor Dímelo, dímelo mi amor Y ese pasito Y otro pasito Y ese pasito Y para todas las orgullosas Orgullosa, orgullosa Por dinero te voy a llorar Orgullosa, orgullosa Algún día vas a llorar Orgullosa, orgullosa Por dinero te voy a llorar Orgullosa, orgullosa Algún día vas a llorar Muévase, muévase Muévase, muévase Muévase, muévase Muévase todo Con las palmas arriba Y las palmas sonando Y la gente bailando Orgullosa hasta el alto Y ese pasito Sensual Y otro pasito Sensual Y ese pasito Sensual Dímelo mi amor ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mini Brass! ¡Mini Brass! ¡Qué orgullosa! ¡Qué orgullosa! Oye, y las orgullosas ¿Dónde están las choritas orgullosas Esta noche? ¿Cómo lo cantamos? ¿Y dónde están esas cervezas? ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? Me parece que se cansaron Oye, sí Se cansaron Oye, salud, salud Allá hasta el fondo Y la cholita más sexy de la noche ¿Dónde está la cholita más sexy de la noche? Esa cholita Solterita Porque se viene Para el combo Dímelo Cuando tú quieras Maestro Maestro Oye, oye ¿Dónde está la cerveza? Oye, oye Oye, chulita Por si acaso Todos los del combo Estamos solteros Por si acaso Aquí mis bien pizzas Yo personalmente Me ofrezco Como suyo Oye, no Cuando tú quieras Maestro Me lo dice Me lo canta Así Cumbia Cumbia Dego sabor Porque somos El combo perfecto Baila Y el salón Y la voz Romántica Eddie Eddie Es un juje Tan florado Tan bien desilusionado Porque siempre coquetera Salvasa La vueltita La vueltita Si eres linda Dios te quiere Mas yo soy el más sincero Pero soy Estoy sufriendo Por tu amor Chica Sexy Sexy Dame tu cariño Dame, dame Dame tu boquita No me hagas Más sufrir Chica Sexy 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 Dame tu cariño Dame, dame Dame tu boquita No me hagas Más sufrir Y las chicas solteras ¿Dónde están? Los chicos solteros ¿Dónde están? Muérete Muérete Eddie 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 Chica Sexy 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 Dame tu cariño No me hagas No me hagas más sufrir Seguimos bailando Seguimos gozando Con el combo Con el combo El combo perfecto Báilalo Cumbia 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 Con sabor Ven a bailar Ven a gozar Cinturita Caderita Cinturita Cinturita Caderita Cervir 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 Con la calle Ya me encuentro Linda ternera Todo está de blanco Siendo que mi vida Se duro germando Por un beso tuyo No sé qué hacer Cervir Aunque te cuides Ya mi amor Sabes que tú eres La que yo quiero Siendo que mi vida Se duro germando Por un beso tuyo No sé qué hacer Cinturita, caderita, sí, caderita Muévete, 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 con sabor Cinturita, caderita, cinturita, caderita Muévete, mueve tu corrija Y lo contamos todos, dice En la enfermera no te hagan sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Cúrame las palmas Cristian, Cristian, Cristian Pedregal ¡Samoza! 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 Para ver si enfermera chorirás Cúrame la doble de tu corazón Cúrame las penas del corazón Enfermera también de tu amor, enfermera Enfermera no hay que llorar, curame las penas del corazón Enfermera también de tu amor Oye, ¿qué? Así Tu amor ¿Qué? Cumbia, cumbia, cumbia con sabor Cumbia, cumbia, cumbia con sabor Cumbia, cumbia, cumbia con sabor Porque somos El combo perfecto Báilalo, gózalo Y este pasito Y otro pasito Quise darme tiempo para volver a pensar Estoy preparado para volver a amar Porque la recuerdo y eso me puede amar Y yo no quiero olvidar Pero tengo miedo que me vuelva a amar Porque tengo un chico que me puede disfrutar Pero si tú eres el amor de verdad Y yo no quiero perder todo Y cierre Quiero, quiero y no quiero que tú me hagas vivir así Pero cuando te tengo se me olvida lo que sobra Cumbia, 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 cumbia con sabor Cumbia, cumbia, cumbia con sabor ¡Pierre, cumbia con sabor! ¡Pierre, cumbia con sabor! ¡Pierre, cumbia, 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 cumbia con sabor Cumbia, cumbia con sabor ¡Pierre, cumbia con sabor! 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 Yo quiero saber si me cansaron Oye, oye, muchas gracias Muchas gracias Esto es el combo perfecto Totalmente en vivo Una pausita, una pequeña pausita Y volvemos con ustedes Hasta mientras ¡Salud! Y la palma, la palma, la palma hacia arriba Y la palma, la palma hacia arriba Y la palma, la palma hacia arriba ¡Suele que suele! ¡Suele que suele! Dímelo maestro ¡Díselo! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Un, dos, uno! ¡Un, dos, uno! ¡Suscríbete! 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 en vivo, claro que sí, para ustedes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!